Ay, que bonito día de hoy Hermanos ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen abajo de mi ca... ¿Qué acabas de hacer? ¿Túberculo tonto? ¡Ostras! ¿Qué viene, mamá? ¿Pero qué es esto? ¿Qué familia más infuncional está pasando aquí en este momento? ¿Por qué mi papá... ¿Por qué mi papá es un bebé enorme? ¿Pero qué está pasando? Papá, mira Papá, mira, aprendí esto ayer ¿Qué te parece? Mira ¡Ay, ay, ay! ¡Odiós! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dillo! ¡Ay! Oye, hay un tubérculo... Hay un tubérculo que sabe tocar una batería ¿Quién te enseñó tubérculo? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Papá, papá! ¡Va, bú, bú, bú! ¡Mira, papá! ¡He aprendido a correr! ¡Oh, bueno! ¡Miren! ¡Oye, que nos tienes que cuidar! ¡Quita! ¡Te estoy abrazando! ¡No me abraces! ¡No quiero! ¡No quiero que me toques, padre! ¡Miren, chicos! ¡Ay! ¡Pero! ¡Tubérculo! ¡Pero por qué me llevas así! ¡Pero tienes un tubérculo! ¡Agarren esto! ¡El bebé que agarre primero eso se salva! ¡El papá me está chupando! ¡A mí también me está chupando! ¡Me está sorbiendo! ¡¿Cómo?! ¡Eh! ¡A mí también! ¡Aunque no pasó o no! ¡Qué pasó! ¡Venga, hasta luego! ¡Un saludo! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Alejémonos del papá! ¡Alejémonos del papá! ¡Oigan! ¡Ustedes no han visto esto! ¡Miren! ¡Venga, venga, venga! ¡El qué? ¡El qué hay que ver! ¡El qué hay que ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Miren! ¡No puedo correr! ¡Que no puedo correr! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo que no puedes correr? ¿Cómo que no puedes correr? ¿Túberculo? ¡Pero párate! ¡Pero párate con C! ¡Corre, corre, guacho! ¡Ah! ¿Cómo corre? ¡Eh! ¡Perdón, me comí una pera! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué guapo! ¿Cómo podemos salir al barrio? ¡Sí! ¡Miren! ¡Si se ponen al frente de un carro! ¡El carro les da cariño! ¡A ver! ¡Póngase, póngase! ¡Póngase, póngase! ¡Póngase, póngase! ¡Mira, mira, viene un coche! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Qué hace mi padre? ¿Y por qué está con el brazo estirado? ¿Qué le pasa? ¡Oye! ¡Yo estaba ayudando a tocar la trompeta solamente! ¿Qué está pasando? ¡Escucheme! ¡Oye, padre! ¡Esa trompeta es mía! ¡Oye! ¡Ahora es mía! ¡Dame la trompeta! ¡Escucheme! ¡Túberculo! ¡Ven aquí! ¡Abrázame! ¡No! ¡Suéltate, túberculo! ¡Ven! ¡Ven tú! ¡Sígueme, sígueme, 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 ven! ¡Ven, por acá, por acá, por acá, por acá! ¿Cómo que dónde estás? ¿Estás aquí, ven? ¡Vámonos! ¡Abrázame! ¡Que puedo subir aquí, ¿qué dices? ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es, Pluto? ¡Que no puedo subir! ¿Cómo que no? ¡Sube ahí! ¡Salta! ¡No tengo energía, un momento! ¡Ah! ¡Pero que saltes allá en la caja y luego subas! ¡Salta! ¡Gracias! ¡Ya lo sé! ¡Pero que no tengo energía! ¿Qué parte no entiende? ¡Pero cómo? Un poco de energía, ven aquí, hermano, ven, toma ¡Dale, vuela! ¡Vuela, tubérculo! ¡Dale! ¡Toma! ¿Dónde cayó? ¡Ay, no! ¡Se va, se va! ¡Voy, mago, tú! ¡Dale! ¡Que me estás chupando! ¡Sube! ¡Pero! ¡Que ya no me he chupado nada! ¿Por qué no me estás chupando desde aquí arriba? ¡Que no chupes! ¡No! ¡Pero, tubérculo, eres un tonto! ¡Un tubérculo! ¡Un tubérculo! ¡Que soy un qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Un tonto! ¡Ven, mago, sígueme! ¡Mago, mago, ven! ¡Mago, deja de intentar subir que no puedes! ¡Sígueme! ¡Oye, mi padre me está! ¡Me está haciendo cosas raras! ¡Déjame! ¡Ven, mago, ven! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si agarramos el celular que está aquí, sabías que podemos pedir muchas cosas. ¡Mira! ¡Dime qué es lo que quieres! ¡Quiero, quiero, 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 quiero! ¿Pero mucho? ¿Qué hay para elegir? Eh, un destornillador, una bolsa, esto, 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 ¿entendieron tantos estos? ¡Sí, he entendido todo! Exactamente, pues eso. ¡Tú, tú ponte aquí! Pues quiero esto. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Que te lo hago de un juego! ¿Por qué estás dibujando esto? ¡Ya, tubérculo! Esa es mi padre, porque me estaba haciendo cosas raras. ¡Oye, oye, oye, mago, cómete esto, por favor, que te vas a terminar muriendo. ¡Cómete ahí atrás! ¡No, Pedro, no! ¡Uy, qué pasó! ¿Qué pasó, tubérculo? ¡Oye, que hay una tablet aquí! ¡Sí, que puedes comprar cosas! ¡Exacto! Hermanos, toma de esto, esto es nutritivo, ñam. ¡Espérate, que ya está comiendo! Una piedra, mira, uy, la percera, ¿me la puedo comer? ¡Y ya, te coman las piedras! ¡Uy! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Pero qué había hecho en la cocina! ¡Miren! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Miren! Escúchame, mago, agarra esta bolsa. Agárrala, agárrala. ¿Qué estáis haciendo? Agarra la bolsa. La bolsa que está aquí, esta, esta blanca. Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala, agárrala. ¡Se muere! ¡No! ¡Papá, que me muero! ¡No! ¡Papá, ayuda, mi hermano! ¡Se está muriendo! ¡Está morado! ¡Está morado! ¡Ahí, quítale la bolsa! ¡Aquí, adentro! ¡Quítale la bolsa, quítale la bolsa! ¡Ay! ¡Pero qué habéis hecho! ¿Dónde estáis? ¡Otra vez, otra vez! Estamos en la puerta, ¿tú ver, culuntas? ¡Ve allí! ¡Ah, yo estoy en el coche! ¡Tengo un problema con el coche! ¿Qué haces con el coche? ¿Y qué haces ahí adentro? ¡Mira, a ver! Voy. ¡Vamos! Venid al garaje, si queréis, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Fuegos artificiales! ¡Tome! ¡Toma, papi, toma! ¡Me pones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, eso es lo que te estás perdiendo! ¡Ay! ¡Voy contigo! ¡Es que no sé dónde estáis! ¡No es mío! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Ahí está! ¡Ven aquí, tubérculo! ¡Voy para acá! ¡Voy, voy, voy! ¡Hay una rata aquí! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡Me voy a comer la rata! ¡Qué pasa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me la comí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Cómo se le prende el fuego? ¡Oye! ¡Alguien me ha hecho algo! ¡Lo veo todo verde! ¡Tienes que comer una manzana! ¡Una manzana! ¡Que te estás muriendo! ¡No me encuentro bien! ¡No me encuentro bien! ¡Come una manzana! El coche ha sufrido problemas también, ¿eh? ¿Qué le hiciste al coche? ¡Ese es el fuego! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los logramos frenter! ¡Vamos! ¡Al centro, al centro! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Al centro, al centro! ¡Papárense! ¡Papárense! ¡Uh! Oigan, chicos, ya que papá está dentro, venga, 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 para afuera y demos un plan. ¡Venga, venga, venga! ¡Pero, espérate! ¡Un momento que no! ¡Salgan, salgan sin que se den cuenta, papá! ¡Pero, espera, que tiro esto a la carretera! ¡No quiero esto! ¡Parece que los carros se floten! ¡Ay! Chicos, ¿qué les parece que si no, mejor agarramos un destornillador? ¡No te comas todo que el destornillador es para lo que vamos a hacer! ¡Qué dices! ¿Qué les parece si agarramos un destornillador y vamos a la cocina y lo metemos dentro del enchufe? ¡Qué buena idea! ¡Me gusta, vamos! Ok, cada uno agarra un destornillador. Ágalo, agágalo, agágalo. ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Corre, pero...! ¡Tuberculo! ¡Muérgete, tubérculo! ¡Eh, papá! ¿Puedes ir arriba al cuarto a traernos un juguete? ¡Sí, padre! ¡Tráiganos el juguete, por favor! ¡Qué gracias! ¡Hermana, me quedé atorado! Acabo de ver a mi papá, a nuestro papá con un TNT encima, vámonos. ¡Vámonos! ¡Hermana, ayuda! ¡Me quedé atorado! ¿Dónde te has quedado atorado? ¿Estás ver... ¿No ves? ¿Voy con una silla? ¡No! ¡El que va con una silla es el tubérculo! ¡Vale, vale! ¡Oh! Veo, veo alucinaciones. Ok, escúchame. ¿Qué? Es esto, exacto, es esto de aquí. Pero hay que llamar a papá. ¡Pero no lo tienes así! ¡No! ¡Tuberculo! ¡Ay, me lastimo un poquito, perdón! ¡Eh, papá, no pasa nada! ¡Todo bien! ¡Mira! ¡Ay! ¡Todo óptimo, no pasa nada! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Ey, no puedo mover esto! ¡Ay! ¡Ay, dónde dejé mi... ¡Oye! ¡Dejámosle esta cosa, por favor! ¡Déjeme! ¿Qué estás hablando, padre? ¡Mi destornillador! ¡Aquí está! ¡Que perdí mi destornillador! ¡Oye! ¡Ya no puedo, papá! ¡Ju! 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 ¿Quieres un poquito de esto? Es nutritivo, mira. ¡Yo quiero electrocutarme, dale! ¡Yo también quiero electrocutarme! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Sobre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé qué está pasando. Oye, mi hermano... Oye, mi hermano... Oye, tu ver con los dos, es que mi... Nuestro hermano y nuestro papá cada vez están más verdes. Sí, estáis... Estoy muy verde, amigo. ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡No puede ser! ¡Pero, chicos! ¡Logramos! ¡Vamos a meter un destornillador en el enchufe! ¡Zuuu! ¡Viveroo!